Peter G Luz y fuego A veces injustamente acaba el trayecto De la gente se aprende como del sufrimiento Estuviste ahí para cada uno de los tuyos Aprendimos de ti, lo digo con orgullo Aprendí de ti a valorar lo que tenemos A contar cada detalle con algo más que los dedos Nunca faltó para los tuyos un plato caliente Te marchaste, pero dejaste ese amor en la gente Y quiero hablar de la injusticia Ni mucho menos era tu momento, lo sabemos toda la familia Este mensaje no lo mando yo, lo manda el amor De cada uno de nosotros a tu corazón Desde allí donde nos mires estamos bien Tu familia sigue fuerte aunque no te ve y sabes que El tiempo que nos has dedicado tiene un valor preciado dentro de nuestro ser Aprendimos a luchar mirándote a ti Aprendimos a mirar también a sentir Aprendimos a mantenernos unidos Pasara lo que pasara, nos tienes delante de ti Somos luces caminando por la oscuridad Hacia tu verdad, la familia sigue unida desde que nos dejaste Nos falta un pedazo de corazón Nuestro corazón siempre te recordará Como luces y fuegos en el interior Para nosotros seguirás estando viva Eres de las personas que les ha dado sentido a su vida Sentido a su vida Para mi tía Lola Para mi tía Lola Allí donde estés 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 Que la familia sigue unida desde que nos dejaste